Son las 9 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive la mañana Vive la información En Vive Radio Zamora Compatri Alonso 9 en punto de la mañana De este 19 de marzo de 2024 9 grados de temperatura En este momento en Zamora capital Empiezan a verse Movimientos en Montelarreina Personal del Regimiento de Ingenieros De Salamanca Realizaban ayer una marcha táctica En el campo de maniobras y tiro Según informa el Ministerio de Defensa Con esta actividad Se pretende iniciar una serie de ejercicios En los que participarán diferentes unidades Del ejército Y durante los próximos meses Se estarán instruyendo y especializando Estas actividades se irán incrementando Con la participación de unidades De la Fuerza Terrestre El Ayuntamiento de Zamora Considera infundada la reclamación de Gaza De un millón de euros Por no haber podido construir En la parcela donde se encontraba La antigua fábrica El alcalde, Francisco Guarido En un comunicado Dice que se actuó de manera impecable Y que no depende del Ayuntamiento El permiso para construir Porque la normativa Que considera inundables esos terrenos Es de carácter estatal Recuerda el alcalde Que hay informes de 2016 De la Confederación Hidrográfica del Duero Señalando que esa zona es inundable Y que no se podía seguir adelante La revista Cuarta Estación Que edita el grupo Promecal Dedicada a la Semana Santa De la provincia de Zamora Está ya en la calle A partir de hoy Se puede conseguir en papel En las oficinas de turismo Caja Rural de Zamora La Ocho Zamora Vive Radio Zamora Y también Se puede consultar A través de la APP Y en Internet Tendrá mucho que ver Con lo que es la Semana Santa Una historia Con mucho futuro Y que además Sigue reinventándose De hecho la revista Deja buena constancia de ello A través de artículos O fotografías Que incluyen en esta ocasión Pues lo que ha sido Otra forma de ver Nuestra pasión Como fue la que ofrecimos También desde la Ocho Zamora El pasado año Y que vamos a volver a revivir En este 2024 O sea Desde el aire A vista del dron O cambiando los recorridos Bien porque las procesiones Tienen su lugar de salida y entrada Desde un emplazamiento distinto Porque ya no existe Como saben El tradicional museo O porque las obras Del puente de piedra Nos van a dejar nuevas estampas En este año Seguimos hablando De Semana Santa De la importancia De la dimensión económica Que tiene nuestra semana De pasión Para la provincia Ha hablado la concejala De cultura del ayuntamiento María Eugenia Cabezas Obviamente Fundamentalmente en la hostelería Pero a todos los niveles Yo creo que encaramos Una Semana Santa Buena Económicamente hablando Lógicamente Desde el ayuntamiento Seguiremos Como no puede ser de otro modo Apoyando No solo la Semana Santa En estos días Sino Intentamos a lo largo De todo el año La hostelería Es uno de los sectores En los que más repercute La Semana Santa Y no solo en la capital Es el impulso Que precisa el sector Para el resto del año Natalia García Es secretaria De la Asociación Zamorana De Empresarios de Hostelería Nuestro sector Es motor Importante Digamos Económicamente hablando De todo el año Es el impulso Este año Como comentaba antes Con Alfonso La Semana Santa Cae muy pronto Eso beneficia Porque nos da ese impulso Parece que la gente Una vez pasa la Semana Santa Decide salir más a la calle Pero bueno Por otro lado El diputado nos coincide Ahí un poquito A final de mes Esperemos que eso No nos pase factura El diputado de Turismo Víctor López De la parte consciente De esta importancia económica Ha lanzado un mensaje A Renfe No se encuentran billetes Y los que hay Tienen unos precios Desorbitados No es normal Que en un momento En el que La provincia de Zamora Es una de las provincias Más demandadas Para acercarse A visitar Nuestra Semana Santa Nuestra Semana de Pasión No solo a la capital Sino a la provincia No haya billetes O los billetes que queden Sean de más de 100 euros Se nos había prometido Que para Semana Santa Estarían las nuevas frecuencias Con los trenes de bajo coste No ha sido así Seguimos esperando Podrían haber puesto Una serie De nuevas líneas De unos refuerzos Para que bajaran El precio de los billetes O que se pudiera Haber más frecuencias O más líneas Incidentes en el partido De fútbol Entre el Benavente Y el Zamora El subdelegado Señala La necesidad De hacer todo lo posible Para que estos hechos No se repitan La patrulla De la Guardia Civil Que se encontraba En el campo Acompañó al árbitro Al vestuario Se ha presentado Una denuncia Entendemos que hay que hacer Todo lo posible Para evitar que este tipo De hechos Vuelvan a producirse La patrulla De la Guardia Civil Que estaba en el campo Acompañó al árbitro Hasta el vestuario Se ha presentado Una denuncia Por parte de la Guardia Civil Se están iniciando gestiones Para analizar Los hechos acaecidos Y las diligencias Serán remitidas Al juzgado De instrucción De Benavente También se tendrá Que analizar Si los hechos Podrían ser constitutivos De infracción administrativa Al amparo De la ley Contra la violencia En el deporte En los dos primeros meses Del año Una adecuada Cada cuatro denuncias El 26% Registradas en la comisaría De la policía nacional De Zamora Fue por ciberdelincuencia Son más de 80 denuncias En gran medida Por estafas Con tarjetas de crédito En el ámbito De la Guardia Civil En la provincia Los ciberdelitos Suponen el 22% De la criminalidad Hay 193 casos Activos De violencia De género En la provincia De Zamora Cinco De riesgo Alto En los últimos Siete días Ha habido siete Denuncias Opuesta en conocimiento De los hechos Con seis detenciones El subdelegado Del gobierno En Zamora Ángel Blanco Ha mantenido Una reunión Ayer Con representantes De la cofradía Jesús Nazareno Vulgo Congregación Y con las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del Estado Con el objetivo De garantizar La seguridad Ciudadana Durante los desfiles Previstos Para esta Semana Santa Por parte De esta cofradía Han asistido El abad Antonio García Manso Y el viceabad José Ángel Del Arco Quienes han informado Al subdelegado De que este año Se ha decidido Limitar la entrada De personas Al interior De la iglesia De San Juan En el momento Del baile De cinco de copas Para respetar El aforo Que permite Este espacio Y velar Por la seguridad De todos Los participantes La delegada Territorial De la Junta Leticia García Ha clausurado Ayer La tercera Y última Jornada De asesoramiento Municipal Centrada En abordar Los procedimientos Administrativos De la Junta De Castilla Y León En relación Con las competencias Municipales Dirigida A los más De veinticinco Alcaldes De ayuntamientos Presentes En la localidad Sanabresa De Robleda Cervantes La coordinación De los planes Municipales De autoprotección Contra incendios Ha sido en esta ocasión Uno de los asuntos Expuestos En este encuentro Queremos que Es importante Un llamamiento Conjunto A la colaboración Ya que estamos Alcaldes Y Junta De Castilla y León Todos tenemos Una responsabilidad En la prevención De nuestro ámbito Forestal Pero cuando hay Una interfaz Urbano Forestal Que está sucia Que tiene mucho monte Que prácticamente Entra en el pueblo Obliga a los servicios De extinción A desplazarse A proteger La población Como es lógicamente La primera prioridad Y a veces Se abandona El frente De fuego Forestal Si la interfaz Está limpia Adecuada En condiciones Óptimas Para que no entre El fuego En la población Siempre teniendo En cuenta Que lo primero Es la población Pues ayudaría Mucho A esa extinción Yo creo A lo largo De la jornada De hoy Se llevará a cabo El tratamiento Contra la procesionaria Del pino En el bosque De Valorio Y mañana Miércoles Se realizará En las payas Y resto de zonas Para el tratamiento Se utilizan Dos productos Complementarios Un bactericida Biológico Y un insecticida Específico Que se aplican Por medio De un atomizador De cañón Acoplado A un pequeño tractor Y aunque se trata De productos Ecológicos Pueden originar Irritaciones En caso de Sensibilidad A sus componentes Debiendo evitar La inhalación Accidental O el contacto Cutáneo Por ello Se recomienda A los usuarios Habituales De estas zonas Verdes Que durante La jornada De hoy Y la de mañana Se abstengan De acudir Al bosque De Valorio Y al resto De los espacios En los que Se llevará A cabo El tratamiento El Ayuntamiento De Zamora En colaboración Con la concesionaria Del servicio De limpieza Lanza un spot Audiovisual En el que apela A la colaboración Ciudadana Para mantener Nuestra ciudad En las mejores Condiciones Durante estas fechas En las que La población Crece exponencialmente Gracias a la celebración De la Semana Santa Bajo el título La hermandad Del último paso La campaña Pretende visibilizar La labor De las decenas De trabajadores Que curan Todo el año De que las vías Públicas Permanezcan limpias Y de forma óptima Para la mejor Convivencia De todos En palabras Del concejal Pablo Novo El presidente De la Diputación Javier Faúndez Ha sido elegido Vicepresidente De la Comisión De promoción Económica Y empleo De la Federación Española De municipios Y provincias Constituida ayer Y que preside La alcaldesa De Alcázar De San Juan Rosa Melchor Javier Faúndez Recalca Que el objetivo Principal De estos cuatro años Es contribuir Para fomentar El empleo Sobre todo En los pequeños Municipios Y que se pueda Asentar población En aquellos lugares De España Que tienen Más dificultades La función De esta comisión Es ofrecer apoyo A los gobiernos Locales Para favorecer La creación De riqueza Y empleo Para que Los habitantes De los municipios Tengan la posibilidad De elegir Donde desarrollar Su proyecto De vida laboral El seminario Sanatilano Acoge hoy La presentación Del cuarto libro Del sacerdote Diocesano Rogelio Prieto A partir De las seis y media De la tarde El acto Lo presentará El doctor En teología Y también Presbítero Diocesano José Alberto Sutil El club El club deportivo Amor de Dios Y el Sporting Zamora Con Caja Rural Organizan El campus Infantil Semana Santa 2024 Esta nueva edición Se desarrollará En el periodo Vacacional De Semana Santa Los días 25, 26, 27 De marzo Y 1, 2 De abril El campus Se desarrollará En dos modalidades Fútbol Y baloncesto Ambas Ofertadas Para niños Y niñas En edades Comprendidas Entre 5 Y 13 Años 9, 12 minutos En un ratito En nada Vivimos la historia Aquí en Vive Con Edu Cabrero Antes Conocemos El tiempo Para hoy Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Buenos días Bajan un poco Las temperaturas En la provincia De Zamora Pero continúan altas Para la época del año Llegando a 21 grados Hoy en Zamora Y Benavente 20 grados En Toro Y 19 En Puela De Sanabria Cielo poco nubosa Aumentando Las nubes medias Y altas A lo largo del día Atención Por la tarde Crecerán nubes De evolución En áreas de montaña Y no se descarta Algún chubasco Débil Aislado Y ocasional En forma tormentosa El viento tenderá Viento del oeste Y suroeste Es una información De la Agencia Estatal de Meteorología El universo digital De tus hijos e hijas Es todo un mundo Más puertas abres Más lo entiendes Descubre cómo En fat.es Escucha Vive la mañana Compate a Alonso En la plataforma De bocas Que prefieras Life is a mystery Everyone must stand alone I hear you call my name And it feels like home When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your heart Just like a prayer You know I'll take you there I hear your voice It's like an angel sighing I have no choice I hear your voice Feels like flying I close my eyes Oh God, I think I'm falling Out of the sky I close my eyes Heaven help me When you call my name It's like a little prayer I'm down on my knees I wanna take you there In the midnight hour I can feel your heart I can feel your heart Just like a prayer You know I'll take you there Like a child You whisper softly to me You're in control You're in control Just like a child Now I'm dancing It's like a dream No end ¡Suscríbete al canal! 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 Nos lo vas a contar, vale, bien, vale, vale. La desaparición es bastante paulatina y al final acaba por desaparecer debido al motivo por el que también desaparece tanto patrimonio en Zamora y en todos los lugares, que es un poco a la dejadez y al paso del tiempo que al final se acaba... Al no cuidar a veces, ¿no? Claro, sí, acaba un poco destruyendo todo. Uno de los historiadores que yo más admiro, Zamoranos, Florian Ferrero, tiene un montón de artículos, es uno de los expertos en la Semana Santa de Zamora y su historia. Y tengo aquí recogido un pequeño fragmento de uno de sus artículos que nos da un dato bastante curioso que quizás mucha gente no conozca. Dice, en torno a 1750, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, se celebraban ocho desfiles procesionales, organizados por la Tercera Orden de Penitencia y las cofradías de la Santa Vera Cruz, de la Cruz de San Frontis, de la Cruz del Calvario, de la Congregación de Nazarenos, del Santo Entierro, de Nuestra Madre de las Angustias y de la Resurrección. Es decir, del amplio elenco que tenemos hoy en día, en esta mitad del siglo XVIII, teníamos tan solo, bueno, tan solo, ya eran unos cuantos, pero eran ocho los desfiles procesionales, entre los que se cuentan algunos que ya no están a día de hoy y otros que sí que no suenan más, como es la Vera Cruz, Congregación, Santo Entierro, Nuestra Madre y la propia Resurrección. Bueno, una de estas cofradías que desfilaba en estos momentos y que ya está desaparecida es de la que vamos a hablar hoy aquí, que es la de la Cruz del Calvario, que se llama así la cofradía de la Santa Cruz del Calvario. Bien, como decía, son muchos los cambios en las cofradías, son muchas las transformaciones, muchas las que han desaparecido, y tenemos pues esta, que para profundizar un poco en ella y para investigarla, me he basado yo sobre todo en un artículo de otro historiador zamorano, también erudito en el campo de la Semana Santa de Zamora, como es José Andrés Casquero Fernández. Concretamente yo he localizado en la biblioteca, pues, uno de los antiguos números de la revista Barandales, concretamente el número de 1996, y ahí hay un artículo muy interesante sobre esta desaparecida cofradía. Bien, para irnos al origen de esta cofradía, de la Santa Cruz del Calvario, tenemos que irnos a esos momentos centrales del siglo XV, en los cuales diferentes órdenes de clérigos, sobre todo las mendicantes, es decir, esas órdenes que basaban sobre todo, pues, su subsistencia en las limosnas, de los propios feligreses, sobre todo los franciscanos. Empezó a surgir una muy amplia devoción por lo que era la cruz en sí como símbolo de Jesucristo y como símbolo de sus padecimientos durante la pasión, antes de su resurrección. Y fueron muchas las cofradías que fueron surgiendo, tanto en Zamora como a nivel general, con esta advocación por la Santa Cruz de Jesucristo, ¿no? En el caso de Zamora podemos citar tres. Una de ellas nos es bien conocida porque sería la de la propia Veracruz, que desfila a día de hoy todavía. Es como cofradía, creo, la que también tiene un origen más antiguo conocido, a principios del siglo XVI. Y un dato curioso de esta cofradía de la Veracruz es el hecho de que hasta la segunda mitad del siglo XVIII, algunos de los hermanos que procesionaban, se flagelaban, para, bueno, pues provocarse esa sangre símbolo de esa pasión de Jesucristo que querían rememorar y, bueno, y celebrar en el sentido de paso previo a la resurrección, ¿no? Había otra también que es la cofradía del Señor y la Santa Cruz de San Frontis, que es precisamente de la que surgiría después el Viacrucis, que a día de hoy tenemos por las calles, y que tiene un origen, pues, en plena Edad Media. Sin embargo, esta cofradía, aún no siendo ya la del Viacrucis que procesiona en Semana Santa, sí que sigue existiendo como tal. Pero esta de la Santa Cruz del Calvario, que tenemos hoy aquí en nuestra sección, esta, sin embargo, ya está desaparecida. Y vamos a repasar un poquito, pues, su origen y su fundación, y cómo era un poco esta cofradía de la que a día de hoy, como decimos, pues ya no tenemos nada. Me imagino que sus miembros serían hombres, ¿solo, no? Sí, sí, sí. Eso, desgraciadamente, pues es algo que ha ido cambiando muy tarde, ¿no? Aunque a día de hoy, pues, bueno, son muchos los avances. Todavía hay muchas que no entran mujeres. Sí, 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 por eso digo. Por favor, y que no lo veo yo que vaya a cambiar. Pues ahí no lo sé, la verdad no estoy muy puesto, pero es una pena. Es mejor no abrir este melón. Dejemos el melón, sí. Bueno, el origen de esta cofradía, de la Santa Cruz del Calvario, tiene lugar en la Casa Santa. ¿Qué es esto de la Casa Santa? Bueno, pues es una institución religiosa, o era, que tiene su fundación en Zamora en el año 1469, y estaba localizada Intramuros, es decir, en el interior del recinto amurallado de la ciudad, concretamente junto a la puerta de Santorcuato, que es donde se encuentra a día de hoy la iglesia de Santorcuato, que, pues, no es la fábrica, ni mucho menos la misma que en estos momentos, ¿no? Bien, como curiosidad de este templo, se dicen las crónicas que estaba construido a imagen y semejanza de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y la particularidad de este lugar es que justo al otro lado de la muralla, Extramuros, existía, como era habitual, por otro lado, junto a las puertas de las murallas de las ciudades, un humilladero. Los humilladeros eran estos lugares de culto que estaban, pues, a la entrada y salida de las ciudades y pueblos, y que se utilizaban, pues, como lugar de culto, se veneraban ciertas imágenes, y era bastante habitual que muchos de estos humilladeros tuvieran la forma o el formato, mejor dicho, del vía crucis, es decir, de esos diferentes pasos o esas paradas en las que se iba rezando el vía crucis. Era el caso de este humilladero que estaba junto a la puerta de Santorcuato, y luego veremos un poco en qué consistía y cuál fue el origen que después, pues, ocasionó el surgimiento de esta cofradía. El caso es que la fundación de la cofradía la podemos situar en la primera mitad del siglo XVI. La motivación, pues, como decíamos antes, estamos hablando de una cofradía que estaba destinada a la honra y servicio, como decían las fuentes, de la pasión de Cristo. Es decir, estaba vinculada a la Semana Santa, que es lo que nos ocupa. ¿Cuáles son las fuentes que nos hablan un poco del origen y del pasado más primitivo, más remoto de esta cofradía? Pues, en el siglo XVI hay constancia de algunas ordenanzas que están recogidas en pergamino. En el año 1585 hay un documento que cita esta cofradía como tal, y en el año 1658 también existen, o se conservan de este año también, ordenanzas por las que se rigió la cofradía a partir de este momento. ¿Cuál era la ubicación o sede de esta cofradía? Bien, como decía, ese humilladero tenía diferentes pasos, diferentes paradas, que solían consistir, como era el caso de este, en unas pequeñas cabañas o construcciones pequeñitas, cubiertas con un pequeño tejado, también algunas de ellas equipadas con un pequeño claustro, y tenían en su interior diferentes pasos, representaciones, como los de hoy en día, de la pasión de Jesucristo. Eran concretamente seis los pasos de este humilladero, y estaban cerrados con una pequeña reja, cuentan las crónicas, y el más grande de todos estos pasos de este humilladero era el último, que era el del Calvario. ¿Qué podemos suponer que incluía este último paso del humilladero dedicado al Calvario? Pues, como poco, una cruz, una veracruz, o la representación de la veracruz de Cristo, y quizás, pues, algún tipo de imagen que pudiera también formar parte de esta representación. Bien, la primera referencia que hay a esta ermita del Calvario, a esta parte del humilladero del que estamos hablando, data de 1584. También tenemos información sobre cómo era la organización de esta cofradía que va a surgir en torno a esta ermita del Calvario, en torno a este último paso de este humilladero que decíamos que estaba junto a la puerta de Santorcuato. Esa organización, pues, consistía en una muy escueta jerarquía, podemos decir, compuesta por un abad, un mayordomo, un cuatro de mayordomo, y también se conserva documentación que nos dice que a partir de 1684 se sumó un mayordomo más. En cualquier caso, en lo que coinciden todas las crónicas es en presentarnos una cofradía realmente pobre, al menos muy austera. De hecho, también hay datos en torno a las cuotas que se pagaban para ingresar en esta cofradía. No he encontrado el dato de cuánto era la cuota de la cofradía, lo que sí sabemos es que eran cuotas semanales, algo muy curioso. No anuales como las que pagamos a día de hoy en Zamora. Todo esto estaba administrado por la figura muy importante también dentro de la organización del vicario o el cotanero, como dicen las crónicas, cuyas funciones eran llevar un poco el dinero y también era el que se encargaba de funciones como la dirección o la conducción de los entierros, que eran algo en general muy importante dentro de las cofradías medievales y modernas. El tema de los funerales de los propios hermanos que iban falleciendo. Las crónicas aquí también dicen que estos vicarios tenían que asistir vestidos muy elegantes porque si no iban de esta guisa, pues podían ser multados. Es algo curioso que también he localizado. Lo que comentaba es que también hay datos que... ¿Pero quién le multaba? La propia organización, me imagino, de la cofradía. Curioso. Quizás el Abad o, bueno, los pudientes de la cofradía. Y decía que era una cofradía muy austera y muy humilde porque también hay documentación que nos indica que para el pago de las propias cuotas o incluso de esas multas que a veces se imponían estaban exentos del pago aquellos hermanos que estaban en situación de pobreza extrema. O sea, podemos suponer, entender que había parte de los hermanos que no eran personas demasiado pudientes. Era una cofradía con mucha devoción y muy humilde. Por ejemplo, cuando se celebraba la fiesta principal de esta cofradía, que era en el día 3 de mayo, el día de la celebración de la Santa Cruz de mayo, la mayordomía que hemos dicho antes iba por turnos. Y esos turnos, cuando te tocaban, estabas obligado a aceptarlos porque si no la multa era de 50 reales o incluso de expulsión para aquellos que se negaran a aceptar este cargo. El número de hermanos variaba a lo largo de la historia, pero en los momentos álgidos de apogeo de la existencia de la cofradía se dice que estaba en torno a 50 hermanos. O sea, era una cofradía bastante pequeñita. Sus bienes tampoco eran demasiados. Aparte de esos dineros que manejaban por las cuotas, tenían algunas heredades. Se han documentado algunas en Villaralbo y en Moraleja. Pero, bueno, hay también crónicas que nos dicen que esas cuotas eran tan justas que si algún año alguno de los hermanos fallaba en el pago ya se provocaban graves descubiertos. Y, bueno, podemos entender que los principales gastos de la cofradía eran esas misas, los ágapes que se celebraban en las celebraciones y un gasto muy importante que se refleja en la documentación es la cera. El gasto de la cera con la que desfilaban con los cirios y las velas los propios hermanos. ¿Algún dato más que tenemos también de esta cofradía? ¿Se precesionaban? ¿Por dónde lo hacían? Pues por los alrededores, sobre todo de Santorcuato, de esa zona. Luego veremos que también se unían en Semana Santa a las rutas que seguían hermanos de otras cofradías que ya posteriormente empezaron a surgir. La celebración como tal era el día de la Santa Cruz de Mayo, el día 3, es cuando se celebra la invención. Eso de la invención es el descubrimiento de la Santa Cruz por parte de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que en el siglo IV pues se inició esa campaña por Tierra Santa, convencida de que podría descubrir la Veracruz, los restos de la Cruz de Cristo, como al parecer, según al menos la leyenda, pues efectivamente localizó. En el año 1771, otro ejemplo de la naturaleza, de esta humilde cofradía del Calvario, es que se pasa el día de la celebración principal al siguiente domingo después de ese día 3 de mayo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los hermanos eran jornaleros y tenían dificultades para celebrar la principal fiesta de su cofradía si no caía en festivo, digamos. ¿Cómo eran estas celebraciones? Bueno, pues por la mañana se celebraba una misa cantada y por la tarde es cuando ya se procesionaba. Con esa cera gruesa, como dicen las crónicas, que no son sino pues esos cirios o hachas, también había hermanos con varas. Y a partir del año 1689, por lo menos, porque es la documentación que manejamos, también se celebraba pues un agape. Que además la documentación nos especifica un poco en qué consistía. Se nos habla de canelones, de piñones y de vino. ¿Canelones? Mira, oye, qué bien. Tiene buena pinta. Piñones me gustan también. Vale, va. Luego, la celebración que esta cofradía llevaba a cabo en la propia Semana Santa tenía lugar la noche del Jueves Santo y durante la madrugada del Viernes Santo. Los hermanos de la cofradía permanecían en este humilladero y sobre todo en esta ermita del Calvario, en el último paso, y velaban pues todas las imágenes que había repartidas por este humilladero. Al parecer, se alumbraban con antorchas, todo muy lúgubre, muy lúgubre, muy, pues, debería de ser una estampa bastante bonita, y después se unían precisamente a los hermanos de la congregación de Nazarenos, a esa cofradía de la cual surge también, pues, nuestro vulgo congregación o la procesión de las cinco de la mañana. A mediados del siglo XVII es cuando se puede entender que esta cofradía ya estaba más o menos en el aire y es a partir de este momento que empiezan a fusionarse un poco en esa procesión de madrugada del Viernes. Después ellos, los de la cofradía del Calvario, tenían su propia procesión también, como ya hemos dicho anteriormente. ¿Cuáles eran las imágenes de esta cofradía? Tenían una virgen, una virgen del Rosario, no una dolorosa, con un niño en sus brazos, no eran propietarios de ella, era Nuestra Señora del Calvario y era una talla de vestir. Es decir, aparte de la propia imagen, la cofradía disponía de muchos vestidos y mantos. La documentación, sobre todo, describe uno con especial importancia, tenía un vestido muy rico de tafetán con guarnición de plata y el vestido que también tenía para las celebraciones en las cuales la talla se cubría de luto. Una corona de plata con un rosario de coral y una cruz de plata y coral. Primero estaba en la ermita, luego se sabe que pasó a la iglesia de Santo Orcuato, que tenías propias andas y el paso insignia de la cofradía era, como no, la Santa Cruz del Calvario. Podemos suponer que era de madera, tenemos documentación que nos habla de una primera cruz de antes de 1671 por un libro de cuentas que se conserva y a partir de 1740 se data, se detalla una nueva. ¿Dónde estarán esas imágenes? La verdad es que no lo sé, supongo que he desaparecido, yo he intentado localizar un poco alguna fuente que hable sobre ello, no la he localizado. El caso es que esto estaba en la propia ermita, el paso de la Santa Cruz también tenía sus propias andas y se citan también un exceomo y un crucifijo como imágenes a mayores que procesionaban en esta en esta cofradía. Y hablamos ya de la decadencia, del final de esta cofradía. En el siglo XVIII, alrededor del año 1752, ya hay datos que nos empiezan a indicar que la decadencia de la cofradía pues estaba llegando. En este año se mandan cerrar los pasos en esas ermitas del humilladero porque el Viernes Santo especialmente al parecer eran fruto de diferentes indecencias y picardías, dicen las fuentes, y también al parecer esa ermita, sobre todo la del propio paso de la Cruz del Calvario, servía de cobijo a los guardias y soldados de las puertas de la ciudad. Entonces, para evitar todo esto se empiezan a tomar medidas y poco después, unas décadas más tarde, es cuando ya tenemos un testimonio patrí descorazonador. O sea, es desolador el testimonio del obispo don Manuel Ferrer que en este año de 1779 ya manifiesta lo siguiente y nos permite pues nos permite saber que en este momento pues la cofradía ya estaba a finales de este siglo XVIII pues abocada al fracaso y a la desaparición. Decía el obispo habiendo reconocido igualmente su ilustrísima los pasos anejos a esta casa santa y que en forma de vía cruz y salen de ella por la puerta de la ciudad que llaman de Santorcuato halló que todos están derribados y en su lugar una cruz y solamente se halla una ermita en el último de ellos en la que entró su ilustrísima y advirtió que su techumbre está caída y su pavimento lleno de estiércol de bestias sin el competente resguardo en su puerta y siendo esto de la mayor indecencia y motivo de otros desórdenes por hallarse en el campo manda su ilustrísima se derribe y asole. En ese derribo se irían muchas de esas imágenes a lo mejor Edu que ahora no hay constancia de dónde ¿no? Eso es parece ser que no fue el definitivo final de la cofradía porque luego hay fuentes que también indican que hubo un traslado de la sede de esa ermita extramuros de la ciudad este es el recinto ya definitivo de la muralla de Zamora que por estos tiempos pues ya llegaba hasta lo que a día de hoy es la propia iglesia de Santorcuato o un poco más allá en la plaza de Alemania y que se traslada a la parroquia de Santorcuato pero paulatinamente fue desapareciendo hasta que bueno pues desgraciadamente es una de las cofradías de nuestra semana santa que a día de hoy pues tenemos desaparecida y que me parecía curioso pues traer aquí muy curioso muchas gracias Edu muy curioso y no creo lo que decíamos al principio que mucha gente supiera de la existencia ¿verdad? pero ahora ya si lo sabemos gracias a ti así que genial Edu Cabrero vivimos contigo la historia con una atención cada martes espero que los oyentes de Vive hagan lo mismo y te esperamos el martes santo ya que encima vienes acompañado ya diremos de quien bueno tú no te sabes acompañar mal de todas maneras ilustre oye Edu Cabrero gracias infinitas que tengas una buena semana y el próximo martes nos escuchamos ¿vale? perfecto Patri muchas gracias el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes descubre como en fat.es y el próximo martes I can see that look in your eyes I never dreamed it could be over I never wanted to say goodbye Looking back over my shoulder With an ache and deep in my heart I wish we were starting over Oh, it started drifting so far apart Everybody told me you were leaving Funny, I should be the last to know Baby, please tell me that I'm dreaming I just never want to let you go Looking back over my shoulder I can see that look in your eyes Turning my heart over and over I never wanted to say goodbye I don't mind everybody laughing But it's enough to make a cold man cry Cause I can feel you slipping through my fingers I don't even know the reason why 948 Minutos en Directo en Viverradio En este Día del Padre, felicidades papá Y a todos los padres que estéis por ahí al otro lado Ya hemos vivido la entrevista con Roberto Rodax Barandales De nuestra Semana Santa Ya hemos hecho lo mismo con Edu Cabrero Y el Vive la Historia Hoy ha tocado un tema precioso Y hemos hablado de Historia de la Semana Santa Oye que seguimos que hay más, eh Hasta las 12 del mediodía contigo en directo Le llega el turno a Mike and the Mechanics Over my shoulder No te pierdas nada y si te lo pierdes Ya sabes que nos encuentras en un ratito En la plataforma Podcast Que tú, pues, utilices habitualmente Vamos a por más música Para alcanzar las 10 en punto de la mañana De este, bueno pues, soleado 19 de marzo de 2024 A las puertas de Semana Santa ya Build me with a sadness I can't hide I can't hide Baby, radio We were good We were cold Kind of dream that can't be sold We were right Till we weren't Built a home Built a home and watched it burn I didn't want to leave it I didn't want to lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my head Yeah, I can love me better than you can Can't love me better I can love me better, baby Can't love me better I can love me better, baby Paint my nails Cherry red Match the roses that you let No remorse No remorse I forgive every word you say Ooh, I didn't want to leave, baby I didn't want to fight Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Yeah, things you don't understand I can take myself dancing Yeah, yeah I can hold my head Yeah, I can love me better than you can I can love me better I can love me better, baby You love me better, I can love me better, baby You love me better, I can love me better, baby You love me better, I I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight Started to cry but then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Es un temazo, se llama Flowers y es Miley Cyrus Con él ha conseguido por primera vez un Grammy Ella estaba muy contenta, lógicamente Pero bueno, yo creo que más que merecido Flowers de Miley Cyrus suena así de bien Vamos a por otra señorita a ver si recuerdas la siguiente Le damos vida a tu mañana Vida Radio Vida Radio 99 red balloons Floating in the summer sky Panic beds, it's wet alert There's something here from somewhere else The war machine springs to life Opens up one eager eye Focusing it on the sky 99 red balloons go by 99 decision street 99 ministers meet Too wary, wary, super scary Call the troops out in a hurry This is what we've waited for This is it boys, this is war The president is on the line There's 99 red balloons go by 99 red balloons go by 99 red balloons go by This is it boys, this is war For theae This is war The men 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah